Yo de pequeño era manos a la obra, Manolo y Benito, me hacía muchísima gracia. Yo más actual, a lo mejor diría Lost, me impactó bastante. No, como favorita, favorita de The Wire, de David Simons, Punky Brewster, que recuerde así que la seguía que me enganchaba, tú ni las conoces, el con callejero, el coche fantástico y el superhéroe americano, las tengo como de seguirlas y verlas y engancharme, no tiene puta idea, ¿no? Mira, te voy a decir de la última que estoy viendo ahora, que es esta de Dahmer, el asesino este, la que está ahora en Netflix, que la verdad que no te lo esperas y estás viendo un serión y bastante potentilla, ¿no? La tienes que ver porque, para que dices que nosotros hemos hecho más o menos, la verdad está muy bien. Y el personajazo que hace Van Peters es, vamos, un caramelo para cualquier actor. Yo, compañeros, creo que para mi generación fue como una serie que seguíamos con devoción, ¿sabes? No nos podíamos perder un capítulo, así que pues esa. A mí, no sé, también la que he visto The Boys, algún personaje de esos estrobóticos, locos, con superpoderes, daos la vuelta y… ¿Has visto también The Boys, no? No. Hostia, pues tiene unos personajazos que, vamos… Y como me gustan mucho las películas y series de superhéroes, pues alguno de esos hubiera encajado perfecto. Es una drama-comedia bastante ácida. Muy guay. Una serie que, si recuerdo verla, es decir, como me gustaría hacer algo así, que es Girls de Lena Dunham. Yo, alguno de Sensación de Vivir, creo que era. No sé cuál. Estas chicas no me acuerdo ninguno de los nombres, pero seguramente alguno de Sensación de Vivir. O bueno, cuando comienzas a ver los primeros de Vigilante de la playa… Qué superficial. Qué superficial. Qué superficial. Sí, así es, así somos, así somos, damos lo que dices tú. Sin embargo, en mi caso es Tyra Banks en El Príncipe de Bel Air. Un gallego ilustre que tiene una vida muy interesante es Don Ramón María del Vallín Clan, por ejemplo. Tendría que tener barba para eso y a mí no me crecen más que necesitaríamos un buen departamento de maquillaje y peluquería. Los hay, los hay. Como mi padre ponía mucho, mucha su música en el bar que teníamos, Julio Iglesias. Julio Iglesias, creo que tiene un internacional ilustre, creo que tiene mucho que contar. Y esa que a mi padre le ha encantado, imagínate. Pues hay que… No sé si lo han hecho, no lo han hecho. Alguien creo que está haciendo… No sé si lo han hecho, no lo han hecho, no lo han hecho. No sé si lo han hecho, no lo han hecho. Lo han hecho, no lo han hecho, no lo han hecho.